La mañana de este domingo el Valledupar Fútbol Club llevó a cabo las 36 muestras de pruebas para COVID-19 CPR a su plantel profesional, prácticas por un laboratorio privado autorizado por el Instituto Nacional de Salud aquí en Valledupar. A la cita en el polideportivo del plantel acudieron 8 miembros del cuerpo técnico, 23 jugadores y 5 colaboradores logísticos que estarán con el equipo durante los entrenamientos y la competición oficial. José Cuenú fue el gran ausente pero llegó este lunes a la ciudad de Valledupar. Hoy se realizaron las tomas de muestra PCR a todo el plantel profesional, cuerpo técnico y grupo de apoyo logístico. Esperamos que salgan las pruebas, los resultados y que podamos cumplir con ciertos requisitos que toca presentar ante Di Mayor y ellos lo presentan ante el gobierno nacional para que nos den la autorización de volver a entrenamientos en el transcurso de esta semana. También se le hicieron pruebas a los encargados del polideportivo del club que estarán acompañando al equipo en la parte logística. Posiblemente el miércoles el laboratorio le entregará al Valledupar Fútbol Club los resultados de las pruebas. Secretaría de Salud y Gobierno Municipal son las encargadas de dar la certificación para iniciar los entrenamientos una vez la Di Mayor y Ministerio de Salud le den el visto bueno.